¡Por fin llegamos, papá! ¡Muñeca! ¡Ay, ahora puedo ver a Don Mar! ¡Puedo ver a Don Marquea! ¡Pero tú eres loco, papá! ¡Tú eres una ardilla de monte, jatón, pelúa, gallina, culeca! ¡Tú eres loco, papá! ¡Yo vine a ver a Dimar y Castro! ¡Que eso sí que está buena, buena, buena! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Sácame en este infeliz que yo voy a morir! Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ellos están aquí? ¿Esto es en serio? Porque no se supone... Era mañana que se supone que estuvieran... ¿Quién los dejó entrar? Bueno, esto ya me parece que comenzó un poco tenso. Así que les voy a pedir que a la seguridad que se encarguen de eso. Y antes de lo siguiente, déjenme pedir confirmación. Quiero que todos se preparen para cuando diga la frase salga lo que tiene que salir. ¿Están listos? Ayer me hicieron quedar en un ridículo nacional. Ok, señoras y señores. Bienvenidos. ¿Están todos listos? ¡Ey! Bienvenido. Ok, esa es la máquina tira, tira con festi. Yo antes tenía seis. Ahora lo que tengo es esta. Bajo, bajo presupuesto. Y habían seis operarios. Ahora tengo una señora solamente. Vamos a ver. Bueno, listo, listo, listo. Señoras y señores, va a decir la frase que funcionó siempre. ¡Que tiren el maldito confeti! 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 Puede ser que nuestro productor le hiciera a los operadores de confeti como le hicieron al presidente de Francia, a Macron. Miren lo que le hicieron a Macron. Pero este presidente se las trae porque según tengo entendido, ese es el presidente que se casó con una maestra de su escuela. Bueno, se llama Bridget Macron y tiene 68 años y el Macron más grande tiene 43. Así que ya sabemos cómo pasó de grado. En estos países europeos se dan las cosas más raras del mundo, incluyendo España, donde parece que se metieron jóvenes a fumar marihuana dentro de una iglesia. Mandamos a nuestro reportero menos experimentado, le pudo hablar con el padre de la iglesia. En una mega exclusiva le traemos este reportaje. Pues ahí en la catedral celebrando la eucaristía y ahí estaba el bote a fumero, para arriba, para abajo, tirando el humo. Pero aquello no olía como siempre, ¿eh? Aquello olía diferente. Empecé a sospechar cuando una señora dijo, mira, huele como en la habitación de mi hijo. Y la verdad es que yo no olía así desde que estuve haciendo en el seminario, ¿eh? La cosa empeoró bastante cuando dije, queridos hermanos, y me gritó un feligre, ¿me la agarras con la mano? Era un vecino respetable, que en circunstancias normales nunca hubiera dicho eso. El caso es que a mí también me hizo gracia, ¿eh? Que yo me reí de esa barbaridad. Ahí vi claro que algo raro estaba pasando. O había venido Satan a poseernos, o ese humo tenía algo raro. Llamamos a la policía y analizaron el botafumeiro. No veas cómo ladraban los perros. Aquello no era normal. Resulta que aquello estaba lleno de marihuana, o como se diga, aquello de esos que no entiendo. Dos monaguillos que le habían metido allí para hacer una broma, dice. No veas lo que sufrimos para desalojar la iglesia, ¿eh? Que normalmente la gente sale corriendo y esta vez la gente no quería irse. Sí que es verdad que en el cepillo se sacó más que nunca, ¿eh? Igual hay que repetir esto más veces. Todo lo que sobró, que se lo quería llevar la policía para destruirlo, dice. Al final me lo he quedado yo porque no quiero que caigan malas manos. Ya sabes. Gracias a nuestro reportero por una noticia total y completamente innecesaria. Pero en los periódicos, oye, nos quedamos con el canto. Estuvimos en boca de todos los periódicos. Mírenlo ahí, yo me quedé. Por mi madre, yo no pagué eso. Eso es gratis. Mírenlo ahí, ahí. Esto es primera hora, este, o cero. La foto es la misma porque ustedes saben que este es un programa de bajo presupuesto. Y me dieron, dijeron, te podemos hacer una foto. Oye, y más grande que Selimar y Débora, que eso acabó con guapa. No, nosotros estamos celebrando y guapa llorando. Qué cosa, agradezco mucho, es broma, agradezco mucho esas entrevistas a todos los medios. Y nos da un poco de pena con nuestro, con pueblano Logan Paul, quien tuvo su recibimiento ayer. Y debido a que todos los periódicos estaban con nosotros, nadie reportó su llegada. Pero nosotros tenemos el video en exclusivo. Eso parece a los otros programas de esta hora. Y bueno, no voy a decir más nada. Mucho ruido y poca acción. Y para terminar nuestro monólogo, solo queremos enseñar el video de algún animal haciendo una ridiculez, porque nos da risa. Eso, no seas un animal salvaje, que ya comenzó Mega Noche. Bueno, amigos, estamos listos para iniciar un programazo que tenemos hoy de especial. Y ya está lista Dimari Castro, la única y un confundido. Aquí estoy, Mar, listísima, preguntándome quién fue el Macron que arregló la máquina esa para el confeti. Y Mar, ¿tú sabes cuál fue el Macron? La realidad es que no sé, pero la vi operando. Ah, por ahí dijeron que fue Yahi, pero bueno. ¡Ay, Mar! ¡Ay, Mar! ¡Qué bueno que está por ahí Wichitoño! Yo digo, vienen mañana, pero mira, ya yo les eché el ojito. Ese Toño es tan lindo, pero Wichito. Sé, Wichito es mío. Wichito es mío. Así es que, paso contigo. ¿Dónde está Wichitoño? Bueno, señoras y señores, nuestro primer invitado cuenta con 10.5 millones de seguidores. O sea, esos son todos los canales de televisión de Puerto Rico. Y todas las estaciones de radio juntas no tienen los seguidores que tiene este joven. Ganador de premios Juventud y hasta un reconocimiento en el Senado, uno de los influencers más grandes de Latinoamérica. Le doy la bienvenida a Daniel Ruiz Abaunza, mejor conocido como Daniel El Travieso. Daniel, ¿cómo tú estás? Salud, Ayrton, gracias por tenerme aquí. Yo te reconocí, yo me acuerdo que tú empezaste como que cantando, ¿verdad? Yo cantaba en una barrita de vez en cuando, estuve mucho tiempo en cantar en la Winston Church y cantando todos los fines de semana. Así empecé y después llegó la comedia a mi vida. Vea que esto de las redes sociales y el YouTube, ¿esto es un negocio? Sí, es parte de... Muchos lo reconocen como un negocio. Bueno, yo siempre le digo a mis hijos, tienen que educarse, ir a la escuela, tienen que hacer sus asignaciones y para que se ganen un sueldo digno. ¿Cuánto te estás ganando aproximadamente tú? Si tienes 10.5 millones, más o menos. Ok. Eso es el CPM, 7 pesos por cada mil lives. Usted tiene que estar ganando como 100 mil dólares mensuales, más o menos. Yo me estoy ganando millones de sonrisas mensuales. ¡Ay, qué coja, Marín! Si tuviera confeti que funcionara, lo tiraría, pero no funciona. Sí, está medio flojita la máquina. Sí, está medio flojita. Entonces tú, pero, o sea, significa que tú te dedicas únicamente a eso. Sí, sí, sí. Esto es a lo que yo me voy a dedicar el resto de mi vida. No importa lo que me gane, en verdad. Cuando empecé no lo hice pensando en la cantidad que me gane, sino en que me gustaba y me apasionaba. Así es que seguir haciendo por ahí para abajo. Vamos a ver uno de los primeros vídeos de Daniel el Travieso cuando él comenzaba. Vamos a verlo. ¿Tú eres la ex de mi novio? ¡Ay, qué bella! Mira, te tengo un regalito, una cadena. ¡Mátate! Sorry, mami. Sorry, mami. Sorry, mami. ¡SORRY! ¡Hala, la, 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 la! ¿Cuál es el password? ¡Carlito! ¿Qué pasó? ¡Traese papel! Toma. A la verdad que tú eres bien brujo. El tono de voz es bien importante. ¡Mami! ¡Dime! ¡Mami! ¡¿Qué pasó?! Mi amor, me veo bien. ¡Qué bella! ¿Cuánto tomas tú? ¡Daniel! ¡Canguro! ¡Canguro! ¡No! ¡Ja! ¡Come, mijo! Gracias, juega. ¡Terminaste! O sea, que técnicamente, técnicamente tú te consideras como un actor. Tú eres un actor. Bueno, sí, este, yo fui a coger clases de actuación a Los Ángeles. Estuve por allá un año. ¿De verdad? Sí, estuve. Yo empecé haciendo ese tipo de videos en la plataforma de Vine, una plataforma que había antes de hacer seis segundos. Me recuerdo. Lo hacía por diversión, no lo veía como nada más. Y, pues, un día me di cuenta que la gente me pedía, vete para YouTube, vete para YouTube. Yo me moví para Facebook y yo pichaba YouTube hasta que un día decidí intentarlo. Y cuando fui a YouTube y me di cuenta, como bien dice, del negocio que podía haber detrás de esto y eso, pues decidí educarme un poquito más y fui para Los Ángeles a coger clases en academia. Y volví y creé la familia travieso, que es lo que están viendo ahora en pantalla. ¿Significa que los números que yo saqué así más o menos a tablas razas estamos más o menos en esa cifra? Yo digo que eso no es lo importante. Bueno, no para la IARES ni para la Departamento Hacienda. Pues con ellos yo hablo de eso, pero aquí estamos para celebrar, la bomba y confeti. Pero lo bueno es saber que, ¿de dónde tú eres aquí en San Juan? Bueno, yo soy criado en Aguas Buenas, Puerto Rico, y pues ahora mismo actualmente vivo en Dorado, en un momentito de muda para Guaynabo. Yo sigo todo Puerto Rico. Fíjate, tú sabes que está la técnica de Staliznaki, que es la memoria emotiva. Y si estudiaste actuación, esa es una situación... Las emociones. Que él te dice, yo te voy a decir que llores, y no tienes ninguna razón para llorar ahora, pero vas a traer un momento histórico en tu vida que te produjera eso. Hay un joven que voy a presentar en breve, que obviamente lo conozco como heterosexual, pero está haciendo un papel donde es homosexual. Y tiene que entrar en la relación con otro señor. Y la pregunta, te la voy a hacer ya mismito para ver a dónde llegan tus destrezas. Claro. Cuéntame de tu evolución como Daniel, el travieso, el cantante, y ahora la que estás actuando. Mira, es paso a paso, es poco a poco. Ha sido algo que muchas personas cuando empiezan a hacer esto, pues piensan que es de la noche a la mañana, y piensan que no conlleva sacrificio, ni tiempo, ni dedicación. Piensan que es suerte, y que obviamente hay mucha suerte envuelta, pero requiere tantos factores y tantas horas y sacrificios que yo me fui dando cuenta poco a poco y lo que he logrado como actor, lo que he logrado como cantante o influencer, no ha sido de la noche a la mañana, ha sido con mucho sacrificio y mucha dedicación, mucho aprendizaje. Estoy escuchando a muchas personas que ya tienen la experiencia, que llevan años en la industria. Eso es bien importante y así ha sido un proceso de crecimiento y de evolución. Bueno, a Daniel, a nuestra audiencia, le gustan los resúmenes que hacemos virtuales, y por eso hemos preparado un sistema para que la gente pueda recordar tu entrevista de una manera, yo te diría que sencilla. Para eso, solo te ubicaremos en nuestra megapantalla. Dimari, tú lo puedes llevar a la megapantalla, y lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones que te vamos a ir dando, y va a ser relativamente simple. ¡Echa para acá! Dimari, llévate a Daniel el travieso. ¡Adelante! ¡Para que se vean! ¡Vamos allá! Y esa es la forma que saquen las bombas para poderles dar básicamente el curso para que la gente lo conozca un poco mejor. Daniel el travieso. ¡Hola! Este es un hombre de 10.5 millones de followers. Ahí está debidamente ubicado. Yo creo que me dijeron que no. Bueno, vamos a ver. Quiero presentar... ¿Lo vamos a hacer ahora? ¿Ya estamos listos? ¿Estamos listos? Pues vamos a comenzar para que haga el juego. ¡Que comience el juego con Daniel el travieso! Ok, ¿qué es esto? ¡Saludos, familia de Meganoche! Hoy tenemos de invitado a Daniel el travieso, que es ese muchachito que está ahí. ¡Saluda, Daniel, a toda la audiencia! ¡Ey, que es la que hay! ¡Saluda! Ok, eso es suficiente. Daniel tiene 10 millones de seguidores en YouTube. No, no, 10.5. ¡Ah, perdona! ¡Unde el botón en la pantalla para arreglarlo! Ahora sí, Daniel tiene 10.5 millones de seguidores en YouTube. ¡Wow! ¡Eso es un montón de gente! Son casi tres veces y media la población de Puerto Rico. Uno, dos y... Daniel, muévete del medio. No te preocupes, papá, pero solo no te metas en el medio de nuevo. Mala mía. Pantalla malcriada. ¡Pantalla malcriada! ¡Te voy a enseñar lo que es una pantalla malcriada! ¡Que venga el dragón! Demasiado de muy malcriada. Ok, 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 ya. ¡No, no, 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 no! No, yo le tengo fobia a los lagartijos. Y eso es un lagartijo con alas. ¡No! ¡Por favor! ¡Corta! Ok, estás perdonado. Pues Daniel, ahora... Gracias. ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Tienes 15 segundos. ¡Dale! ¿Qué es la que da? Yo soy Daniel El Travieso. Me puedes seguir en YouTube como Daniel El Travieso, en Instagram como Daniel El Travieso, en TikTok como Daniel El Travieso, en Twitter como Daniel El Travieso, MySpace ya se acabó, pero puedes buscarme como quieras. Y por favor, ve, busca las libretas de Daniel El Travieso en Walmart que acaba de estar disponible. Se acabó el tiempo. Y para acabar, te daremos un aplauso. Gracias. Gracias. Y te deseamos lo mejor. Si sobrevives a nuestro otro dragón. Le dije que no, por favor. ¡Ahhh! ¡Ahhh! El bueno fue ensayado. Muy bien, televisión de bajo presupuesto. Le pido a Daniel El Travieso que no se vaya, que se quede con nosotros porque quiero presentarle a otro actor puertorriqueño. Ven para acá, Daniel, siéntate aquí. Esto es entre actores. Odio a los dragones. Sí, a mí tampoco me gusta. No me gusta. Él es uno de los protagonistas de la serie de Netflix. ¿Quién mató a Sara? ¿Has visto la serie? Sí, la vi. Ese es donde aparecen como en un bote o algo. Yo me quedé viendo, pero no sé si la termine de ver. ¿Quién mató a Sara? Le damos la bienvenida a via Skype a Luis Roberto Guzmán. Luis, ¿cómo estás? Total, total, Héctor. Un saludo a todos ustedes allá. Un abrazo muy fuerte. Oye, Luis Roberto, ya tú has ido marcando como un acento más internacional, pero tú eres de aquí, de Puerto Rico. ¿Tú te criaste en Puerto Rico? Yo fui el que la mate. Yo soy de Bayamón. ¡Oh! Lo digo claramente. Yo no digo, yo no tengo actor de Bayamón, ¿verdad? Agua buena. Él es de Bayamón. Saludos, saludos. Mira, ¿tú conoces a Daniel El Travieso? ¿Tú conoces a Daniel El Travieso? No, no tengo el gusto, pero ahora tengo el placer de conocerle mucho gusto a Daniel. Ahí está, un placer, excelente trabajo. Me fascinó tu papel. ¿Te duele el cuello por casualidad? ¿Está bien? Muchas gracias, hermano, sí. No voy a decir spoilers, pero la gente que va a la serie va a saber por qué digo eso. No, 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 por favor. No voy a decir nada. Bueno, déjame darle algunos detalles de este joven actor puertorriqueño, Luis Roberto Guzmán. Esta serie se filma en México, ¿cierto? Sí, sí, en la Ciudad de México. Y tú saliste de aquí, de Puerto Rico, directamente a México, a buscar una carrera como actor. Y obviamente... Sí, hace muchísimos años, hace 21 años. Pero no todo el tiempo, todo el mundo de la historia es tan feliz como la tuya, que van en busca de un sueño y que realmente logran un papel protagónico donde todo el mundo habla de la serie. Pues mira, pues yo te voy a decir una cosa. Yo tuve un padrino en Puerto Rico en un show nocturno, a lo mejor él no se acuerda, donde yo era uno de los show dancers de Marcano el show. Mentira, mentira, mentira. ¿Sí, señor? Ahí. A ver, María, que no te acuerdas. No me acuerdo, eran un montón de gente. Yo me acuerdo. No. Para ese tiempo, para ese tiempo había echado para votar. Oye, Roberto, de verdad, tú fuiste... Yo como 18 años. Tú fuiste uno de los... ¿Cómo se llamaba el coreógrafo? Rafi Flores. Rafi Flores. Wow. Claro, claro. Qué cosa más impresionante. Sí, sí, sí. Sabe que de verdad me lleno de gran satisfacción. Me da vergüenza el no... Te debería, te debería. Sí. Me da mucha vergüenza. Te debería. No pasa nada, Héctor. Que me lo hayas recordado de esta manera. Pero me alegro muchísimo que eso te sirviera. Una pregunta, ¿te sirvió de algo? Pues bueno, yo creo que ahí empezó la inquietud por todo esto. Yo estaba en la universidad estudiando administración de empresas. Y luego, a raíz de todos esos movimientos, pues empecé y me cambié de facultad, Departamento de Drama de la UPI. Entonces, yo creo que sí, esos son como los inicios de un sueño, definitivamente. Oye, la realidad es que mientras estamos hablando, estoy viendo unas escenas que para un muchacho de Bayamón no son muy típicas. Estás besándote con otro caballero, Daniel. Esa es la técnica que te estaba hablando. ¿Estás listo? Ok, ok. Sí, ya veo. Y obviamente, veo que él le está quitando la camisa y lo está mordiendo los labios. Yo no me siento cómodo. Usted es tremendo narrador, déjame decirle. Sí. La pregunta, Luis, ¿cuánto tiempo te tomó adaptarte a la realidad de que cuando uno ve primero en el libreto, tú sabes que en el libreto te van diciendo y te van dando unas acotaciones y dicen, bueno, el papel protagónico es con María y tú eres José y tú eres albañil y tal cosa, pero cuando los dos son José, uno empieza, seremos hermanos, y no, después se ve que están en la cama y que están teniendo relaciones. ¿Cómo te tuviste que preparar para aceptar el que otro hombre te besara? Estoy viendo una escena que están los dos desnudos y obviamente yo no quiero ni imaginarme cómo se asimila esa historia. Pues mira, no creo que sea tan complicado. Primero, pues somos profesionales dentro del arte de la interpretación. Ante eso también hay mucho diálogo con los directores, con el fotógrafo, los mismos compañeros actores. Estamos dialogando hacia dónde vamos a llevarme escena. ¿Qué es lo que quieren de esa escena? Independientemente de un beso, esto, esto, o sea, lo que sea, pues de alguna manera, pues todo eso está muy bien protegido, está muy bien cuidado y al final de cuentas todo está justificado. Es una ficción y los actores no, para el actor no hay género definitivamente de entrada. Este, y pues todo está, todo está milimétricamente hablado y medido y estudiado. A mí la escena se me hace difícil entenderla, pero yo pienso que si le cambio la música puede ser que sea más fácil para ti, para mí. Vamos a ver, la vercería está la versión nuestra. A ver, a ver, a ver. A ver si no es más llevada. A ver, 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 Tu mamá cuando vio... Yo estoy... Mi madre cuando vio qué, las escenas. Tuviste que llamarla, prepararla. Fíjate, mi madre tiene 90 años y ella todavía no maneja... Siempre pongo los temas equivocados. Todo este rollo de las plataformas y todo eso. Pero bueno, no ha habido ningún problema. Yo hace 10 años en México con un actor que se llama Jorge Salinas, un actor mexicano, hicimos una película para Fox International que se llamaba La Otra Familia, que en aquel entonces hablaba sobre el matrimonio de las parejas del mismo sexo. Y 10 años después me toca hacer esta serie donde ya eso se da por entendido, ya la sociedad ha cambiado, la mentalidad ha cambiado y aquí ya estamos hablando de rentar un vientre de alquiler. Entonces, de alguna manera, pues los tiempos... Como dice el abuelo en la charca, en la charca no, en la carreta, los tiempos, como le dicen al abuelo, los tiempos cambian, abuelo. Señoras y señores, Luis Roberto Guzmán, un orgullo de nuestro país teniendo éxito. Salió de marcarlo el corazón. Yo no sé que se lo tenga que decir. No. El recordárselo. No, el tú ni lo sabía. Pero él me lo recordó. Pero él me lo recordó. Daniel, tengo el contacto para irte a Televisa a la próxima Quien Mato a Sara, parte 2. ¿Listo? Estoy listo. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Luis. Un abrazo desde Puerto Rico. Un abrazo, un fuerte abrazo. Muchas cosas buenas. Muchas gracias. Bueno, Dimari viene preparada con más de lo que ha pasado en Mega Noche durante este año y con un invitado sorpresa y llega el licenciado John Mercado en nada más con el testigo. ¡Mega TV presenta Mega Music Countdown! El top 10 de los videos musicales de tus artistas favoritos con la animación de Mimi Pavón. ¡Mega Music Countdown! Entrevistas, curiosidades y más. Complace a los amantes de la música en Mega Music Countdown. Todos los sábados a las 8 de la noche por Mega TV. Si te sientes agobiado por las deudas o por una situación económica inesperada, la quiebra, una alternativa legal y efectiva puede ser la solución. Llame a la licenciada Adela Torruella para su orientación. Tu reorganización financiera está a tu alcance. En el Palacio de los HP se encuentra el rey Danilo Bicham que se caracteriza por ser el más apuesto y simpático del reino de la risa. Pero, ¿qué tú estás haciendo, muchachos? ¿Cómo tú estás usando el mapa para seguir para las mesas? Por más que esto se reconstruya, va a seguir botando, pellejo. No te pierdas en ninguna de sus travesuras. A las 8 de la noche en los HP. Los indiscutibles reyes de la comedia por Mega TV. Altagracia tiene que estar gozando con su nuevo robot de Puerto Rico. Ofreco, ¿cómo es que este don Luis se la trae de verdad? Para una mejor higiene en tu hogar, robot de Puerto Rico. 20 años contigo. Él es una voz. Cambio de tema, cambio de área. Un criterio. ¿Qué les parece si aquí vamos con todo? Venga. Un estilo único. Damas y caballeros, acompáñenme. Comienza esta nueva etapa de nuestras vidas. Un taca chao diferente como solo Cepce sabe hacerlo. Al volver, claro, ¿cómo va a terminar un programa que presente yo? Si hay malito. Cepce, de lunes al viernes a las 9 de la noche por Mega TV Orlando y Puerto Rico. ¿Qué les parece? Está listo para ir de inmediato a la presentación especial de Di Mari Castro. Bueno, Marc, y hoy continuamos con la celebración de nuestro primer año de Mega Noche y sigo buscando en los archivos esos momentos que lograron convertir este programa en lo que es hoy día. De momento, en esa búsqueda, me crucé con este video cuando nos visitó nuestro amigo El Fufio, que fue el que puso a Marc, ustedes se acuerdan en casita, que fue el que puso a Marc arrebatado al aire. ¿Qué? ¿Qué o no? ¿Qué o no me crees? Mire esto. ¿Y cómo llegaste de Raymond al Fufio? Tenía un compañero que siempre, que cada vez que mapeaba, pues de cada tres minutos cambiaba el agua y siempre se escondía cambiando el agua. Y literal, un día lo paró y le preguntó, ¿por qué tú cambias tanto el agua? Y él le dijo, porque está fufia, está fufia, y eso fue un vacilón esa noche. Y con el vacilón todos los días me quedé fufio, con el vacilón fufio, y ya tú sabes, aquí está. Eso está en vivo, y en vivo no hay nada igual. Oye, yo no fumo, pero tenía hasta ganas de fumar. Ahora es una pregunta, cuando tú te metes en el yellazo ese, eso te da creatividad. Bueno, apaga, apaga, que viene el FMI por ahí. Bueno, bueno. Oye, fufio, fufio, espérate, espérate. Eso se ve maravilloso. Oye, estoy cogiendo... Oye, de verdad que me estoy siento, me siento bien. Tengo la lengua pesada. Me voy a tomar algo, espérate. Esto es sativa, tírame la pista que voy. Dice, se aprobó, ya vienen otra vez, se aprobó, ya vienen otra vez, se aprobó, ya vienen otra vez, se aprobó. Ya se me fueron los seis, se aprobó, ya vienen otra vez, se aprobó, ya vienen otra vez, se aprobó, ya vienen otra vez, se aprobó, ya vienen otra vez. Qué bonita bendición. Genial. Bueno, Mark, quién mejor, ¿verdad?, para ponerte al día en todo que el mismo Fufio que lo tenemos hoy con nosotros. Así es que ahí está. Sin lugar a dudas, Fufio, fue de este año una de las sorpresas más grandes. Fufio, ¿cómo tú estás? Tú te dedicas de lleno a la música. Literal, yo trabajo, yo soy cocinero. ¿No eres cocinero? Yo trabajo en los restaurantes Los Gorditos, en Isla Verde. Ese no fue el que allanaron hace poco. No, 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 gracias a Dios, por lo menos la puntuación en salud de los gorditos siempre es 100%. ¿Y cuál es la especialidad del gordito, por ejemplo? La carne frita y el mofongo, baby. Carne frita, ¿y dónde está eso ubicado para pasar por eso? La Verde, queda el lado de echar renta, el tiran un carro y eso, queda el ladito allí. Y ahí estamos para servirle, humilde. Entonces, tú eres el chef. Exacto, soy cocinero. ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Cuál es, si yo digo, traeme a Fufio, tú le echas de alguna de esas especies que tú te estás fumando o eso? No, 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 ahí por lo menos no se mezcla ahí eso, o sea, aparte, eso es... Pero cuando tú te metes la cuestión esa, ver el pollo brincando... Exacto, ya tú sabes, le damos la alegría. Y el sabor, verdad, el sabor. O sea, fuera de broma, ahora que se habla de la marihuana como algo habitual, tú vienes experimentando con ella mucho antes de que fuera medicinal. O sea, que ya tú venías medicado hace tiempo. Sí, 100%. Y la realidad, para una persona como yo que no utiliza la marihuana, ¿en qué tú entiendes que eso me puede ayudar a mí? Bueno, cualquier dolor, si tienes, no puedes dormir. Pero espérate, ¿qué dolor tú tienes? ¿Tenías dolor? Yo sí, yo por lo menos la tengo en la rodilla, me da dolor en la cintura. Y eso para dormir, pues me arreglaba bien y nada, me pongo... O sea, para los dolores te alivia. Y para dormir también súper. O sea, pero ¿es la misma o es otra? Es lo mismo, es la misma. Es la misma. Sí. Eso que dicen que indica, y sativa, eso es... Bueno, por lo menos, para mí todas hacen el mismo efecto. Todas hacen el mismo efecto. Hay una que es un poquito más fuerte que otra, pero hacen el mismo efecto. Si tú quieres ir... Espérate, espérate. Mira, ¿se dice todavía prende y pasa? Seguro que sí. Para que haya llave te prometí prender, que yo no voy a fumar un alguito. Tengo aquí. Yo traje la carterita de La Paz. Esta es la que... ¿Qué tú tienes ahí? ¿Qué tú tienes ahí? Yo traje la carterita de La Paz para que te relaje. Déjame ver eso. Primero, para que te pongas el día. A ver, mira. Con el potencia y el nombre. Ah, pero eso es medicado. Me entiendes que esto no es el pay. Me entiendes, eso es... Me entiendes, eso es real. Me entiendes, eso no es... Pues de por ahí, eso es... Ah, mira, esto es medicado. Fíjate que esto estamos hablando de salud. Me entiendes que algo... Y se llama la Wedding Cratcher. Ese es para unos... Mira, lo toqué y me estoy arrebatado ya. Wedding Cratcher. ¿Y por qué no le da a correírse? Porque eso es parte de eso. Daba por lo menos cuando tú fumabas, te vas a reír. La Wedding Cratcher Hybrid Pre-Packaging. Entonces, esto... Es que esto como... ¿Qué te da? Te tomas... Te metes una cuestión de esta... ¿Esto es pastilla o esto es...? No, eso es... Flor, baby. ¡Oh! Y eso tú lo coges, lo pones ahí en un vernet... Ya tú sabes. Y te vas. Tranquilo. Y entonces, en tu trabajo no te piden pruebas de dopamina. Bueno... Ya no están... No sé si están haciendo, no sé si me trae problemas, pero en realidad, pues yo soy... Bueno, pero es que esto te lo mandó el doctor. Exacto, pero no sé si... Bueno, yo estoy ilegal, tengo mi licencia. ¿Me entiendo? Porque si me preguntan para que tengo mi licencia... Haciendo tu fritura y tu cuestión, no me dejaste fumando. Pero para trabajar yo no la uso, para trabajar yo no la uso. Se me está quemando. Eso es mi momento personal en mi casita, tranquilo. Ah, eso es bueno. O sea que esto te lo da el médico solamente para uso en tu casa. Exacto. O sea que tú no puedes conducir. Exacto, con eso. Eso es cuando estoy en casa. Solamente te trae como que el día te prometí para darle, pues... Vida es real. Sí, pero la pregunta... La pregunta es, yo no estoy medicado, yo estaría violando la ley. O sea, yo te puedo ver a ti para que tú me enseñes, pero yo no puedo... Estaríamos violando la ley. Bueno. Y yo, mira, yo doy de mi casa al trabajo, al trabajo a la casa... Chiquichín, 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 chiquichín. Pero si tú me estás introduciendo al tema, yo puedo seguir. Eso como se... Eso se puede abrir ahí. Pero yo no lo digo más. Déjame verlo. Yo tengo aquí dos hechos ya que si tú quieres eso es... Déjame verlo. Solamente para verlo. Sí, déjame verlo. Sí, déjame verlo. Sí, déjame verlo. Un patino para mi personal. Uy, la patina. Pero cuando está lo del COVID... Vamos a hacer una cosa. Ah, pues mira, ahí más también. Vamos para el licenciado. El licenciado, ¿te se mete algo de eso? Déselo, déselo. Eso es natural. Yo lo veo un poco tenso, ahí está. Él le hace falta. Yo lo veo ansioso, ahí está. ¿Que el wedding crash le ayuda al licenciado? Me juro que sí. Es más, te sientes el crash y te pones Freddy de 15. Te pones de 15, licenciado. No, estamos bromeando, pero la realidad es lo siguiente. Yo tengo hijos en edades que yo le he estado diciendo que no se puede usar marihuana. Y entonces el sistema, ahora mismo Amazon dice que no le va a preguntar más a sus empleados si usan o no marihuana. El mundo parece que está cambiando y cuando yo me pongo a detener, a pensar, el alcohol era igual, exactamente igual. El alcohol era una bebida prohibida, los bootleggers, posteriormente se permitió el acceso y ahora todo el mundo vive socialmente. La marihuana fue, vamos a decir, criminalizada por años y ahora se vieron los usos medicinales que tiene la misma. Y aparte es una planta, es una planta que Dios puso en la tierra. En el caso tuyo, tú llegas, tú dirías, diríamos que tú eres como un descubridor. O que tú llevas mucho antes de que la ley, la viera como legal, tú la venías utilizando. Y tú no has sentido que eso te ha puesto a ti en desventaja ni nada, en estar poco alerta. ¿Tú te sientes bien? Por lo menos yo, como te digo, yo por lo menos la uso para componer y eso me relaja y me pone... ¿Para las composiciones a ti te ayuda? Sí, a mí me ayuda, eso me ayuda, no sé, en verdad, a relajarme, a hacer música, ¿verdad? De corazón. ¿Y no te da con pelear ni nada? No, gracias a Dios. ¿A los que beben le da con pelear? Fíjate, eso es lo que tú ves. Yo he visto eso, los peleoneros se le da con pelear. Y tienen accidentes a cada rato, ¿me entiendes? Bajo el alcohol, ¿me entiendes? Y no entiendo por qué una planta, muchas veces juzgan mucho por una planta. Ahora, advertimos, si usted estaba, licenciado, si usted estaba bajo las influencias de marihuana, no puede conducir un vehículo de motor. Sí, no puede operar, no puede cocinar ni bregar con cuchillo. Ni bregar con cuchillo ni nada, pero él allá en Los Gorditos, ¿cómo van a restaurantes? ¿Qué se llama eso? Los Gorditos Restaurants. Los Gorditos Restaurants. Porque tienes una canción nueva, ¿verdad? Sí, este 25 de junio, si Dios permite, estará estrenando Cumbia y Reggaetón. ¿Cumbia y Reggaetón? Así se llama la canción. Pero no tenemos un adelanto aquí ni nada de eso. Sí, traigo por ahí, yo creo, escucha. Vamos, el Cumbia y Reggaetón. Eso es bueno, Fofio. Ahí, para grabar esa canción, te diste el Wedding Crash, ¿verdad? El pote vacío, se fue un pote. Espérate ahí. Yo soy negro, pero no el de WhatsApp. Reggaetón y cumbia para guayar. Ustedes son pacientes, yo el doctor. Para este verano, soy él. No, 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 olvídate. Ahora, espérate. Deja, deja de ponerme esto que... ¡Uh! Con una nota rápida. Fofio, muchas gracias. Prendí y pasa. Siempre es bueno ver que nosotros, amigos, vamos de una pausa pronto. Regresemos. Melina León dice presente en nuestro aniversario. Y la ponemos a prueba con uno de nuestros más rigurosos exámenes. Y el licenciado John Mercado llega a imponer la ley. Y nada más con el testigo. Y con el testigo es lo próximo aquí en Mega Noche. Esta noche en Querer Sin Límites. Una falta de discreción. Hola, Mari. Disculpe por estar llamando este número, pero... ¿Por qué no llamaste al... al propio Cirilo o a Estela? Es una emergencia. La fuerza del deseo. ¿De qué estás hablando? De Tomás, que tiene enamorado nuevo. ¡Ritita! ¿O no? ¿Qué? Rupturas, perdones y enfrentamientos en Querer Sin Límites. Esta noche a las 10 por Vega TV. Le damos la bienvenida a los que nos sintonizan desde Texas, Orlando y Miami. Desde la ciudad del entretenimiento familiar. Y a la gente de Orlando también que nos venga a través de 55.11. Buena información, entretenimiento y variedad. Pasamos de inmediato con las informaciones. Ya que junte, evite problemas. Bueno, señores, vamos a Río, vamos a la bienvenida. El canal 55.11. El puente del entretenimiento entre Puerto Rico y Orlando. ¡Conéctate! Altagracia tiene que estar gozando con su nuevo robot de Puerto Rico. ¡Oh, Fred, ¿cómo es que este don Luis se la trae de verdad? Para una mejor higiene en tu hogar, robot de Puerto Rico, 20 años contigo. El coronavirus no mide color, raza o partido político. No distinguen edades y puede ser muy perjudicial para ti y los tuyos. Por eso, Mega TV Puerto Rico exhorta a no bajar la guardia. Sigue protegiéndote a ti y los tuyos. Mega TV siempre está contigo. ¡Llegó tu día! No teníamos duda de que la gente iba a aceptar tu participación. Esta es una de las orquestas julianas que más ha estado en el Día Nacional de la Salsa. La Biblioteca de la Salsa, todos los domingos a las 8 de la noche por Mega TV Orlando y Puerto Rico. Realmente es fácil, es emocionante, es divertido. Venir de fufio a lo que tengo ahora a mi lado es realmente impresionante. Cuando usted habla de mujeres espectaculares, tiene que referir a Melina León. Melina, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo se va? Súper bien. Bueno, estoy bien, claro. Después del COVID, pues como que la respiración es un poco menos y siempre estoy congestionada. Mis hijos me dicen, los tres le dieron, que todavía no le ha regresado, ya más de seis meses, no le ha regresado el sabor. Cuando las carnes principalmente le dan un sabor tipo, un olor tipo a cigarrillos, no le sabe bien. Sí, tengo una mía, una buena amiga que todavía es la hora que no tiene sabor y se le hace bien difícil cuando vamos a comer, poder ella disfrutarse la comida. ¿En tu caso no te ha pasado eso? Nunca se me fue el olfato, nunca se me fue el sabor, gracias a Dios. ¿En algún momento sentiste como que te ibas a ir, estabas preocupada muy seriamente por tu salud? Sí, sí. Lo que pasa es que uno, como ve tantas historias y tantas personas que han fallecido a raíz del COVID, pues cuando tú estás en ese momento, y más que yo estaba fuera de Puerto Rico, yo no tenía mi familia allí, yo estaba sola. Y aunque tuviese mi familia allí, nadie podía entrar al hospital. Entonces, esa soledad y esa incertidumbre de que, ok, ¿qué va a pasar? Estoy en el hospital, si me pasa algo, no vuelvo a ver a mi hijo, no vuelvo. Y fue algo como que la mente empieza a trabajarte negativamente. Totalmente. Y entonces cuando entro, me dicen que me tienen que hacer rápido un CT porque piensan que tengo una embolia pulmonar, pues yo pienso en embolia, pues yo digo, embolia es un coagulito, se me fue y ya me... Tú sabes, y entonces ya automáticamente tú empiezas a pensar que es lo peor. Y yo creo que por eso es que hay que trabajar mucho con la mente cuando uno está en este tipo de... ¿Verdad? En esta situación como lo que es el COVID, que uno no puede traer cosas negativas porque entonces te deprimes más, te caes más en ese hoyo. Y la pregunta, ¿la vida es antes y después del COVID para ti? Yo creo que... Te marcó. Es que yo siempre he sido muy agradecida de Dios. No te puedo decir que después de eso yo soy más agradecida. No, yo soy agradecida de Dios. Y una de las cosas que me hizo poder estar con más buena actitud era el ver en mis mensajes la gente que me enviaba que oraban por mí. O sea, eso a mí me llenó tanto. Ver tanta gente unida en oración que yo decía, no, Dios es maravilloso. O sea, yo estaba pasando por ese proceso porque algo tenía que pasar de ahí. Pero sí, 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 tengo... O sea, sí creo más en que tengo que ser más agradecida de las cosas que tengo porque la vida es tan frágil. Y ahora mismo yo estaba... O sea, en ese momento yo estaba bien y de momento estaba en una cama y no sabía si iba a levantarme o no. Sí, uno yo creo que después del COVID uno aprende mucho más. Yo te puedo decir que yo perdí cinco amigos y ver que a través de una comunicación de un iPad se están despidiendo es terrible. Es terrible, es terrible. Es más, lo digo y me da escalofrío. Tengo el padre de una gran amiga, murió también. Y es un sufrimiento porque uno nunca sabe. O sea, esto es algo que nadie sabía que iba a pasar. Y ver personas así que todavía siguen personas muriendo. Todavía sí. Bueno, gracias ahora a las vacunas ya más o menos nos podemos una vez más congregar. Yo te he conocido del Club de Mujeres Liberadas y ahora estás con Predecible. ¿Qué cambió del Club de Mujeres Liberadas a la Predecible? ¿Cuál es la transición? Yo creo que realmente siempre he tratado de hacer canciones. En esta ocasión la diferencia es que yo compuse la canción Mujeres Liberadas la hizo Eduardo Reyes y Alejandro Montalbán. En esta ocasión pues es una canción que como me gusta a mí, que sea intensa, que cuando tú escuchas ese piano, escuchas la letra, se te erizan los pelos. Que sientes el sufrimiento de esta mujer al lado de esa persona que no era quien ella creyó. ¿Esa es una vivencia tuya personal o la toma? No, no es una vivencia mía personal. Yo creo que sí. La toma de la historia de una amistad o cualquier. Porque yo he sufrido en esta vida y muchos sufrimos, no, ¿verdad? No simplemente por esta pareja u otra, pero el sufrimiento es algo que nosotros llevamos en nuestra vida. Y el saber cuando una persona sufre, aunque no sea uno mismo, te inspira a poder escribir y como ya yo sé lo que es llorar, sé lo que es sufrir, puedo interpretarlo. Y lo que yo quiero en este tema es eso, que la persona que esté pasando por esa situación, que esté sintiendo ese sentimiento que yo quiero que sienta, tome la decisión de decir, esto es lo que me está pasando a mí. Mira, vámonos, vamos a seguirlo. Bueno, yo lo que puedo decirte es que a veces uno le pide a la vida coraje. Dios, dame coraje y te da las pruebas. Y yo pienso que todo lo que te ha pasado y todo lo que nos va pasando es que las bendiciones vienen disfrazadas de grandes dificultades, contradicciones y cosas como la que te sucedió. Yo a la distancia, mirando personas que quiero verlos morirse en una cama de hospital donde no pudieron tener contacto, es algo que a mí me marcó. Yo no tuve que vivir la experiencia de él para yo cuidarme y reconocer lo peligroso que tenía ante sí, pero vi niños abandonados, gente que todo se derrumbó. O sea, no solamente, ¿verdad? Es la persona que muere, sino su entorno, sus hijos, su esposa, su esposo. O sea, es todo. Es una cosa como que, y es incontroler, no sabemos, no sabíamos en ese momento qué iba a pasar. No es como que tú sabes si chocaste, pues puedes tener un accidente y te puedes morir, pero en esto es algo que tú no sabes si te tocaba o no te tocaba. Y cuando te toca, es lucharlo. Así que mi condolencia para todos los que hayan perdido seres amados. Yo los perdí también y es bien doloroso, pero bueno. Bueno, me alegra mucho tenerte aquí. Iba a hacer algo de juego contigo. ¿Por qué no? Es que el tema se puso serio y no únicamente serio. Logré y logramos tocar una fibra que a mi juicio es más importante. No, definitivo. Yo pienso que todavía hay gente que no se acaban de dar cuenta de que estar con vida hoy durante toda esta crisis invisible que vivimos, hay que dar gracias. No, definitivamente. Y yo creo que sobre todas las cosas es que seamos, que tengamos empatía, que hay gente que todavía está con esa, que se ponen histéricos, pues porque sí, porque tienen miedo, porque piensan que pueden morirse. Y entonces hay que tener empatía con las personas que todavía, pues porque hay gente que, ay ya, yo me vacuné. No, 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 hay que cuidarnos siempre porque te puedes vacunar y no estás exento a que se te pegue el virus. ¿Entiendes? Así que, aunque te vacunes y seguir cuidándote. Quiero, antes de que me despidas, ¿me vas a despedir ya? Yo me quedaría contigo mucho tiempo, pero lo que más es... Es que voy a estar, voy a estar este próximo sábado en la discoteca Amor en Downtown Orlando. Vamos a estar, son los cinco años que se cumplen de la masacre de los muchachos de Pulse. Y yo, pues todos los años estoy ahí para apoyarlos. Esa noche, sábado 12, que se cumplen los cinco años, voy a estar allí para mi gente de la comunidad. Vamos a estar allí con ustedes, abrazándonos y celebrando vida, porque todas estas cosas que pasan es porque algo mejor, ¿verdad? Y va a suceder o sucedió. Y esperamos, ¿verdad? Honrarlos el sábado 12. Ah, y mi canción, en YouTube, Melina León, mi video. Melina León, predecible. Muchas gracias, Héctor. Nosotros vamos a una pausa, regresamos en breve. Por ahí está yo, Mercado, discutiendo eventos importantes del día. ¿Por qué no fue hoy el señor ese a testificar en el juicio de Jensen? Le pregunto, es lo próximo. Regresamos en breve, no se vayan. Esta gracia tiene que estar gozando con su nuevo robot de Puerto Rico. Ofreco, ¿cómo es que este don Luis se la trae, de verdad? Para una mejor higiene en tu hogar, robot de Puerto Rico, 20 años contigo. No pierda sueño por problemas económicos. Si se quedó sin trabajo, si le están demandando o si le amenazan con quitarle el auto por falta de pago o ejecución de hipoteca, consulte con la licenciada Adela Torrella con más de 20 años de experiencia en la erradicación de quiebras. La quiebra paraliza las ejecuciones de hipotecas, autos y mueblerías por falta de pago. También paraliza para la tranquilidad de usted y su familia esas llamadas amenazantes de cobradores, embargos de salarios y gestiones de cobros de préstamos y tarjetas de crédito. Si tiene atrasos en las pensiones alimentarias, también se las protege. Permita que la licenciada Adela Torrella analice su caso en particular para ver qué alternativas tiene bajo la ley de quiebra. No pierda su sueño. Orientaciones son gratis y directamente con la licenciada Torrella. Llame al 787-713-1892 o 787-648-2335. Tu reorganización financiera está a tu alcance. Altagracia tiene que estar gozando con su nuevo robot de Puerto Rico. Ofre, ¿cómo es que este don Luis se la trae de verdad? Para una mejor higiene en tu hogar, Robot de Puerto Rico, 20 años contigo. Comienza Nación Z, su programa favorito de todas las mañanas. La gente votó por eso y tiene una diversidad legislativa porque quieren representatividad. Evitar este proceso donde muchos estudiantes puedan fracasar. Todos somos iguales y la vida de nadie es menos que otra. En Nación Z, somos tu noticia. De lunes a viernes a las 6 de la mañana por Z93. Mega TV Orlando y Puerto Rico. Con el permiso, ¿me podría comunicar con el ejecutivo, el señor Roque, por favor? Adiós, pero no es a dos más que venimos a ver. ¿Qué va, Marcano? ¿Tú crees que yo con ese tusa me voy a bregar? Ese tipo es un, eso es un jatón pelú. Tranquilo, papá, que yo vengo con los grandes. Con el señor Roque, por favor. Buen clase de tráfala, sí, igualito. Bueno, tráfala no, tráfala. Paso de inmediato a este segmento para discutir los temas más importantes y relevantes del día. Y se conoce así. Buenas noches, licenciado Joe Mercado, fiscal del pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, ¿y tú, Héctor? Extraordinariamente bien. Segundo día de aniversario. Así es. Y le comento, hoy me sorprendí cuando abro los periódicos y veo los telediarios y dicen que se ausentó un testigo en el caso de Jensen Medina. Esta es la comparación que le voy a hacer. Usted sabe, que usted sabe, que usted sabe, que si usted no va a un caso en el Tribunal Federal, lo van a buscar en unos helicópteros negros del FBI, lo ponen bajo arresto. La pregunta, ¿cuál es la carencia de disciplina o la indisciplina que permite que Fiscalía no tenga a un testigo en un momento tan importante como el día de hoy? Mala coordinación, mala coordinación de la Fiscalía. No, no, pero es que esa no puede ser. Imaginemos, vamos otra vez para atrás. Vamos, vamos de nuevo. ¿Qué pasa en el Tribunal Federal si eso ocurre? Ah, si eso ocurre, helicópteros negros, se tira a SWAT, FBI, te toca en la puerta, hello, FBI. Ahora fíjese una cosa, usted está hablando de mala coordinación. Imaginémonos que todos estos operarios manejaban la NASA y entonces pues el cohete que se supone que salía a las 7 de la noche, pues no salió 7 y cuarto, 7 y 20, se nos olvidó mezclar el nitrógeno. Esta indisciplina me parece que sigue mandándole un terrible mensaje a los ciudadanos decentes del país cuando ve que la gente no voy ante el juez y no me pasa nada. Hasta Jensen se molestó, hasta Jensen, eso es lo último. Todo el mundo se molestó, la juez Gemma González se molestó, Gordon se molestó, los fiscales se molestaron, lo mandaron a buscar a la casa, el tipo no estaba. Cuando lo contactan por teléfono dice, yo tenía un compromiso de trabajo. ¿Qué es eso? Pero yo sé dónde estaba, tú sabes dónde estaba este señor. ¿Dónde estaba? Gabriel Alevaro de Castro. Estaba en Altamar porque él es el capitán del barco. Pero en Altamar, mi hermano, porque la vida es más sabrosa. Pero yo, pero usted, todo el mundo sabe, licenciado. El tipo estaba chilling en Altamar. Pero usted sabe que usted sabe que cuando usted tiene día del tribunal, usted lo va a notar. Claro. Usted está claro de que el día, me parece que ese es un mensaje, parece ser una tontería, pero el mensaje es bien serio. No, no, no lo es, claro. ¿Sabes qué? A mí no me importa lo que ustedes estén haciendo, yo no voy a asistir al compromiso que tengo en el tribunal. Y no me importa y qué van a hacer, meterme preso. ¿Sabes qué? Yo lo metería preso. No lo metieron preso. Y Jensen dijo, si llego a ser yo el que no llega hoy al tribunal, estuviera ya de camino para cárcel de Bayamón. Pero mire, Jensen, lo que pasa es que él es un testigo. Él no está acusado de asesinar a nadie, don Jensen. Esa es la diferencia entre el testigo y usted. Ahora, el testigo es la pieza importantísima para poder culpar a este hombre. Definitivo. Así que él no está presente hoy, le hace un flaco servicio a él, al país. Sí, no, definitivamente, a la fiscalía, al país, a la comunidad y a la memoria de doña Arelys Mercado. Le hace un flaco servicio. ¿Sanciones pueden existir? Sanciones pueden existir, pero la juez no puso ninguna. Lo citaron para el lunes, so pena de desacato. Vamos a ver si va el lunes o se va, como diría Christopher Cross, sailing otra vez. A mí lo que me queda es que sencillamente se ve como que la gente no respetan los procesos de los tribunales locales. Se ha perdido el respeto. Y estoy seguro de que si eso hubiera sido frente al juez Besosa, estaría allí tempranito y se lo hubiera olvidado que él trabaja en los postes. Julia Kelleher se declara culpable por corrupción. ¿Qué relevancia tiene esto en términos de expeditar este proceso judicial y su cumplimiento de la condena, la cual ésta sea? Cuando tú vayas a negociar tu contrato aquí en SBS, en La Mega, y yo el mío, vamos a contratar a esta señora que salió con la puerta ancha hoy. Hizo tremendo negocio. Seis meses de prisión, un año de cárcel domiciliaria y libertad supervisada. Claro, el juez Besosa, el juez Besosa le dijo, mire señora, esto es un acuerdo tipo C aquí en el área federal. Yo pudiera no aceptarlo y si yo no lo acepto, usted va para juicio por jurado. Salió de oro, Julia Kelleher, así cualquiera. Estoy viendo ahí a María Domínguez. Sí. No parece ser que María Domínguez era fiscal. Yo no sé cuánto ella participó en el diligenciamiento de esos casos, pero la realidad es que definitivamente estamos viendo que sí, muy bien, salió correctamente, como usted dice, salió de oro. Salió de oro. La pregunta, ¿ella no acumuló dinero en estas transacciones? Si acumuló 21 mil dólares que tiene que restituir al helario público, se exponía a cinco años de cárcel, tres de restricción domiciliaria y tenía que devolver un cuarto de millón de pesos. ¿Sabes cuánto va a tener que devolver ahora? 21 mil pesitos nada más. Bueno, Luma pide a municipios y contratistas privados no atender averías del sistema eléctrico. Significa que si hay una avería, tengo que esperar que llegue Luma, ¿cierto? Mira, no tienes que esperar nada. Estás totalmente equivocado. Yo estoy equivocado. El pueblo de Puerto Rico está equivocado. Luma tiene un nuevo cabellero. Se llama don Pedro Pierluisi, que hoy salió haciéndole propaganda en todos los medios habidos y por haber y defendiendo a Luma. Claro, y están diciendo que los alcaldes, que la gente no se tira a arreglar los postes. Pero mire, señor, es que hay sobre 60 mil personas sin energía eléctrica y Luma no tiene a la gente, no quiere dar los números, no quiere decir cuántos celadores tiene. Allá en Utuado le barataron los neumáticos a ocho camiones y sigue el vandalismo y la policía no hace nada. Y esta gente de la UTIER siguen cerrando la salida para que los camiones no salgan. Esto está manga por hombro y el nuevo cabildero de Luma se llama don Pedro Pierluisi. Muy feo le quedó a don Pedro eso hoy. Muy feo. Eso es fuerte lo que usted está diciendo. Yo le voy a decir, yo he tratado de actualizar mi cuenta de la autoridad en eléctrica a Luma y aún no lo he podido hacer. Parece que voy a contratar un hacker para que lo pueda hacer porque se me hace muy difícil. O a Huichu y Toño que le digan, toma Luma, toma Luma. Bueno, lo que está guay. Una pregunta, ¿usted se vio con Fufio? Mira, yo, ¿cómo es que se llama el disco del nuevo? Este, reggaetón con cumbia, yo creo que era mafu con rola. Oh, ya, está guay, déjame irme. Salvemos a este hombre nada más con el testigo. Nada más con el testigo. Regresamos en breve y tener a wedding crash. Llegó el bombón. 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 Porque queremos que estés informado. Noticel, la verdad como es. Dos cargos de conspiración y ninguna cooperación. Es el acuerdo bajo el cual Julia Kelejer se declararía culpable en el día de hoy, si el juez federal Francisco Besosa acepta el acuerdo. La recomendación de Fiscalía y la Defensa es un máximo de seis meses de cárcel. Recorte de 748 millones en el Departamento de Educación para el año fiscal 2021-2022. Esto afectaría programas esenciales, incluyendo la nómina. Incentivos económicos para que vuelvan a trabajar en industrias lastimadas por la pandemia. Esto establece el programa de retorno al empleo mediante la ley del Plan de Rescate Americano para la industria de agricultura, restaurantes y barras. Para más detalles, visita noticel.com y no olvide bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera. Podemos buscar 28 mil buenas excusas. Las hay. Lo que no podemos decir es que los maestros han fallado. Nación Z-Nacional, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Megatepe Orlando y Puerto Rico. Alta Gracia tiene que estar gozando con su nuevo robot de Puerto Rico. Ofreco, es que este don Luis se la trae de verdad. Para una mejor higiene en tu hogar, robot de Puerto Rico, 20 años contigo. Megatepe Orlando y Puerto Rico, 20 años contigo. Se ha ido rápido. El wedding crasher a ti te afectó porque el tiempo que él prendió aquí, yo me siento como suave, como relax. Estamos relax. Yo me siento también relax y siento como si estuviera lloviendo bien fuerte. De verdad. A mí se me quitó un dolor que tenía. Bueno, mañana yo tengo... Mañana yo tengo a Wichu y Toño físicamente aquí, en el estudio. Wow. Tengo a John Zeta. Así que parece que sigue lo de Woody Clash. Ese es el hermano de Man, ¿no? Es Man Zeta. De Man Zeta. De Man Zeta. Me da la impresión de que mañana va a ser un programa entre retro y bien edgy. Así que si funciona la máquina de confeti y nos despedimos, que pasen todos una noche mega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!